Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. En esta noche te voy a hablar al respecto de cómo afrontar los malos momentos. Un tema muy interesante, ya que todos tenemos malos momentos en la vida, todos tenemos momentos de sufrimiento, de pérdida, de expectativas fallidas. Quiere decir, cuando intentamos alcanzar algo y no lo logramos, todos tenemos momentos de depresión, tristeza, ansiedad, bajas energías. Apatía, en los que no queremos nada en la vida. Hoy te voy a enseñar técnicas, maneras, consejos importantes para afrontar los malos momentos en su vida. Ustedes saben que el Club de la Mente tiene un solo objetivo y es inspirar a millones de personas alrededor del mundo leyendo un libro por día y demostrándoles cómo ustedes también pueden alcanzar cosas extraordinarias. Es por eso que hoy leí este libro, corto la verdad, pero muy interesante, que habla sobre cimas y valles. ¿Qué quiere decir cimas y valles? Muchísimas veces nos encontramos en la cima, donde quiere decir en un pleno estado de éxtasis, de grandeza, de entusiasmo, de resultados. Nos sentimos los dueños del mundo en muchos momentos de la vida, pero en muchas otras ocasiones nos sentimos tristes, apáticos, deprimidos, en la peor situación. Pensamos que ya no hay salida para nuestra vida. Hoy te voy a hablar de muchos consejos de esto y muchísimas gracias chicos por estarse conectando en esta noche lluviosa. Compartan la transmisión como siempre. Esto nos ayuda a llegar a más millones de personas en el mundo e inspirar a muchísimas otras personas. Gracias por siempre estar atentos al Club de la Mente. La diferencia entonces entre las cimas y los valles, es decir, nuestros estados de felicidad y nuestros estados de depresión, es lo que hacemos con ellos. Algunos los tira al suelo y a otros los ayuda a subir. Los malos momentos a muchísimas personas los lleva a la depresión, los lleva a las drogas, los lleva a emborracharse, los lleva a hacer muchísimas cosas que no son productivas para su vida. Pero quienes toman estos problemas, llamemos de problemas, retos, dificultades, quienes los asumen de una manera distinta, lo que hacen es apalancarse con sus problemas, es llegar al siguiente nivel, gracias a el uso de las dificultades. ¿Cómo hacemos entonces? Hacer lo contrario de lo que estamos haciendo. Definitivamente necesitamos hacer un cambio, hablar con alguien. Pregúntate cómo puedo salir de aquí. Te lo puedo decir personalmente, he tenido muchísimos problemas, situaciones, dificultades en la vida, por supuesto, depresiones, mil cosas. Depresiones hoy en día ya nunca, pero sí, todo el tiempo hay retos, todo el tiempo hay dificultades. En algún momento de mi vida con depresiones, con ansiedades, con deseos de morirse, dentro de muchas otras cosas. Y lo que me preguntaba todo el tiempo es cómo puedo salir de ahí. Y eso es lo que tú quieres, cuando estás en un agujero, lo único que te puedes preguntar es, ¿cómo puedes salir de allí? Y la respuesta es, cambiando algo, haciendo lo contrario, moviéndote, algo tienes que hacer. Y muchísimas veces he hablado de esta teoría que nosotros tenemos, y no es una teoría, es la realidad. Si tú te mantienes en la misma posición, si tú te mantienes con la misma disposición mental de negatividad, de ansiedad, de tristeza, no avanzas en nada. No te sirve de nada. Pero mientras tú sigas con una actitud activa, positiva, de búsqueda, de avance, entonces existe la posibilidad de que mejores y cambies. Es bastante simple, es bastante sencillo afrontar los malos momentos. Si nosotros los afrontamos con un pensamiento de tristeza, de estamos derrotados, estamos derrotados. Pero si seguimos buscando, si seguimos encontrando opciones, aprendiendo, leyendo, escuchando, vamos a encontrar una solución. Es así de sencillo. ¿Cómo afrontar los malos momentos? Si te sientes mal, lo peor que puedes hacer es echarle más leña al fuego. Si te sientes bien, lo que necesitas hacer es echarle más leña al fuego. Y lo he dicho mil veces. Algunos dirán, eso es un ejemplo muy simplista, porque cuando tenemos problemas terribles, no podemos sonreír. ¿Quieres que te diga algo? Ese es el momento en el que debes sonreír. Ese es el momento en el que debes inyectar entusiasmo, fuerza y valor. Porque es muy fácil y cualquiera puede colocar una sonrisa, fuerza, valor, entusiasmo cuando todo va bien. Cuando todo está sobre ruedas. Cuando todo está funcionando perfecto. Ahí es muy fácil sonreír. Ahí es muy fácil sentir confianza, poder personal, entusiasmo y decir, hey, yo soy mejor que X, Y, Z. Pero cuando están las dificultades, ahí es donde se separan los ganadores de los que no son ganadores. Porque mantienen la actividad, mantienen la fortaleza, incrementan. Esa es la oportunidad para sacar lo mejor de ti. Tienes malos momentos. Quien se deja derrotar, ya perdió. Quien sigue avanzando, tiene la oportunidad y está demostrando quién es. Muchísimas veces, yo lo he dicho aquí en el club, realmente, cuando hay problemas, cuando intentas y no te sale, cuando estás cansado, cuando debes mucho dinero, cuando todo el mundo te persigue y te dice que no puedes. Cuando todo sale mal, cuando a pesar de que te estás esforzando muchísimo y te duele la espalda y estás cansado y has trabajado semanas enteras y aún así no logras los resultados. Mi respuesta personal siempre es, ¿y qué? Nadie va a venir a ayudarme, nadie va a venir a salvarme, nadie va a venir a decirme, bueno, ya te esforzaste, ahora te voy a dar aquí está tu millón de dólares para que soluciones todos tus problemas y listo. Porque te esforzaste así que te lo mereces. Nadie va a venir a hacer eso. Si tú te has esforzado muchísimo y aún así no te salen las cosas, ¿y qué? Lo único que te queda es seguir, seguir, seguir y seguir. Porque nadie va a venir a salvarte de tu problema. Solo tú puedes hacerlo. Y aunque esté difícil, aunque esté complicado, aunque te duela, aunque estés cansado, aunque estés con sueño, aunque estés con hambre, tienes que seguir. Porque no hay otra opción. Es como cuando tú estás corriendo, y esto no es un ejemplo que quizás muchísimas personas hayamos vivido, pero quizás es importante imaginarlo. Y es, si te pierdes un día en la selva y de pronto ves a un gran tigre que te viene persiguiendo, y te sigue persiguiendo, y te sigue persiguiendo, y te sigue persiguiendo. Entonces, ¿sabes para qué? Para comerte. Y de pronto notas que has corrido tres, cuatro horas, cinco horas, seis horas, un día entero bajo el sol, en el desierto, sin tomar agua, sin comer. Te has lastimado varias veces en el camino, pero el león, aún, el tigre, aún te viene persiguiendo. ¿Sabes qué puedes hacer? Nada. Seguir corriendo. Es la única opción. Así se afrontan los malos momentos, chicos y chicas. Hay unas preguntas importantes que quería leer, vamos a ver. Dice, disculpa, ¿puedes decir de la Biblia cuándo vas a leer ese libro? Saludos, José. Gabriela dice, querido, muy buenas noches, mi gran líder, gracias por compartir. Muchísimas gracias, chicos. Seguimos hasta el final. Un abrazo para ti, Jazz, y compartan esta transmisión. Un abrazo para todos ustedes. Entonces, fíjense, así se solucionan los malos momentos. Los malos momentos son como un tigre que te viene persiguiendo y no deja de perseguirte. No hay otra opción más que continuar. Mientras no continúas, sigues igual. No vas a poder solucionar los problemas. Te van a comer los problemas. Cuando tú te detienes, te comen los problemas. Te comen. Hay una frase que me encanta de Winston Churchill y es, Mientras estés en el desierto, no te detengas. Sigue avanzando. Mientras estés en el infierno, no te detengas. Sigue avanzando. Porque en los malos momentos es cuando más hay que esforzarse. Cuando llega la crisis, por ejemplo, financiera, es cuando más tienes que hacer publicidad, más tienes que contratar empleados, más tienes que entrenar empleados, más tienes que trabajar, más horas, más inteligencia tienes que poner, más promoción tienes que hacer, más intensidad tienes que hacer, tienes que mejorar tu técnica. ¿Por qué? Porque precisamente hay problemas. Las personas tomamos muchísimas veces las cosas de la manera opuesta a como debería ser. Cuando todo marcha bien, entonces buscamos oportunidades de crecimiento, oportunidades para mejorar, oportunidades para avanzar, oportunidades para disfrutar y estar alegres. Y cuando todo marcha mal, buscamos cómo deprimirnos, cómo pensar mal, cómo hablar negativo. Cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario. Cuando estamos en un valle, en el valle de la tristeza, de la amargura, ahí es cuando hay que buscar más oportunidades de crecimiento, de avance, de estar feliz, de estar entretenido, de estar alegre, de seguir, de crecer, de mejorar, de traspasar ese dolor. Y cuando estás en una cima, hay que seguir buscando más oportunidades de crecer, llegar a la siguiente cima. Mientras sigas avanzando en los valles de la tristeza, vas a salir de ellos. Cuando te detengas, vas a quedar empantanado permanentemente. Permanentemente. ¿Sí? El truco, entonces, es pasar rápido por los valles y subir rápido las cimas para siempre seguir escalando. Esa es la inspiración de hoy, cómo afrontar los malos momentos de la vida. En la cima, todo se ve más bonito. En lo alto, hay una mejor vista. Pero mientras no te esfuerces, vas a seguir en el valle. En la dificultad, sigue avanzando. Chicos, chicas, el Club de la Mente, el reto por hacer una gran biblioteca de conocimientos, leer mil libros en mil días e inspirarlos a todos ustedes. Quiero que compartan esta transmisión para que podamos inspirar a más personas, llegar a más millones de personas en el mundo. Y todas las noches aquí, sin detenernos, vamos a seguir transmitiendo el Club de la Mente. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana.